Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, estimados seguidores, nuevamente les queremos dar la bienvenida y agradecerles por conectarse y seguir esta nueva entrega de Pensamiento Profundo. Esta serie de entrevistas han sido propuestas desde el colectivo de ecuatorianes residentes en Córdoba, el CEAG, y el colectivo de residentes en Argentina con sede en Buenos Aires. También se suman a esta iniciativa otros colectivos de ecuatorianos residentes en Chile, México y Brasil. Queremos contarles que la colectividad de México en Córdoba, junto a las colectividades hermanadas de Ecuador, Perú, Haití, Venezuela, y representantes de pueblos originarios, festejamos el día uno y dos de noviembre, el Día de los Muertos, fecha que llena de tradiciones y significado a nuestros pueblos. En estos dos días se realizaron conversatorios donde cada colectividad pudo compartir lo que acontece en su cultura en estas fechas. Nos supimos más hermanados, más hermanades en tradiciones, aprendimos y compartimos nuestras cosmovisiones, gastronomía, música, danza. Se realizó un altar con siete pisos tradicional de México, de la cultura mexicana, donde se recordó a los cuarenta y tres estudiantes asesinados en Ayotzinapa. En ese altar también se acercaron personas que podían dejar sus fotos de sus seres queridos y también ofrendar. La emoción nos invadió al compartir esta celebración que se llevó a cabo en la plaza Pueblo de la Toma, frente al cementerio San Jerónimo. Un año más presentes, honrando a nuestros muertos y a nuestras tradiciones. Les invitamos a que visiten nuestra página de Facebook y de Instagram del colectivo del SEAG para que puedan ver el registro de este encuentro. Este espacio de entrevistas pretende, a partir del diálogo, generar una serie de reflexiones sobre temáticas que están vinculadas especialmente a la condición humana y que se relaciona al oficio de cada invitado o de cada invitada. Estos encuentros los realizamos a personajes que consideramos tienen relevancia en la vida social y cultural en la actualidad, tanto en Ecuador como en América Latina. En este espacio hay una persona que viene a escuchar y otra persona que viene a contar. Por eso creemos que lo más importante de nuestros encuentros son el contenido. Juana nació en Quito, es actriz de teatro, cine y televisión. También es gestora cultural, directora del Centro Cultural Patio de Comedias y licenciada en ciencias internacionales. Ha producido y dirigido muchos proyectos, siempre superando taquillas. Ha participado en festivales fuera y dentro del país de Ecuador. En 2019 ganó el premio Francisco Tobar García, otorgado por el municipio de Quito, como la mejor producción teatral. El 22 de octubre, hace unos días, se estrenó en legendario Teatro Cápito la obra Nuestro Pueblo, en donde Juana encarna a Julia Gibbs. Ya vamos a conversar seguramente sobre este tema. Juana es, sin lugar a dudas, un referente del teatro ecuatoriano, su trayectoria, compromiso y carisma van dejando huella en el quehacer cultural. Quiero darle la bienvenida a Juana Guarderas, que nos encuentra desde Quito. Gracias por acompañarnos, Juana, y por atender nuestra invitación. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias. Encantada de escucharte, David, de escuchar toda esta organización de ecuatorianos residentes en otros países de Latinoamérica. Encantada de conocer esto que han compartido sobre el tema del Día de los Muertos, que esas tradiciones nuestras latinoamericanas tan bellas y tan potentes y tan profundas y tan necesarias también para sopesar de alguna manera esa vida un poco trágica, que de alguna manera, pues la religión judeocristiana también ha, de alguna manera, impregnado en nuestras culturas latinoamericanas, la muerte como un acontecimiento trágico, cuando vemos que en otras culturas, sobre todo en nuestras culturas latinoamericanas, no es así. Es una transmutación, es una otra forma, a otra realidad, vamos a decirlo así, a otro momento del espíritu para quienes creen en la espiritualidad, o a otra instancia de otra conciencia, que creo que esa es una, tal vez, una de las cuestiones que más nos pueden juntar a los seres humanos, ¿no? Esa, esa, el saber que no es todo aquí tal cual imaginamos que esta es una de las tantas realidades posibles. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero seguramente al final vamos a abordar algo sobre, sobre esto también. Juana, quisiera iniciar preguntándote algo quizás muy sencillo, pero a la vez profundo, ¿por qué te llamas Juana? ¿Te contaron alguna vez por qué te llamas Juana? Sí, sí me contaron. Primero, porque naz, justamente nazco el día, yo nací el veinticuatro de junio, que es el día de San Juan, que justamente es una de las fiestas también sincréticas importantes de nuestros países andinos, donde festejamos el Inti Raimi, justamente esta fiesta del sol. Entonces, yo creo que el sol ha sido bien importante en mi nacimiento, porque nací en un país en Quito, muy cerca de Quito, en la mitad del mundo, ¿no es cierto? Con este sol ecuatorial perpendicular, mi madre dice que nací pasadas las doce del día, pero muy cerca a la hora del mediodía, donde está el sol más potente, y en plena fiesta del Inti Raimi. Y ese es uno de los motivos por los que me llamo Juana, y también porque mi bisabuela, que se llamaba Juanita con diminutivo, Juanita Arteta, era la abuela de mi padre, con quien mi padre se crió, tenía una cercanía casi de madre con su bisabuela. Entonces, mi mamá y mi papá pues sintieron que ese era el nombre que venía, y además que no solamente heredé el nombre, sino también el diminutivo, porque si bien yo digo, me llamo Juana Guarderas en mi cédula y en mi pasaporte, y en todos mis documentos consto como Juanita con diminutivo, cosa que no me hace para nada feliz. No te gusta que te digan Juanita. O sea, está bien, no, es que me molesta que me digan Juanita, porque estoy muy acostumbrada a que me digan Juanita con diminutivo, o Juana, o Juanis, o Fanola, o Janela, o miles de formas como me dicen, y está bien, yo no tengo ningún problema con eso, porque yo hago mucho este juego de jugar con los nombres de las personas, y a casi muy pocas personas le digo por su nombre tal cual es, hago deformaciones de sus nombres como tal vez una forma de particularizar una relación, entonces yo no tengo problema como la gente me llama a mí, me gusta de la manera que me llamen, está bien, lo que no me gusta y me da un poco de vergüenza, tengo que ser honesta, es cuando en medio de alguna cosa medio formal, la señora Guarderas Juanita, acérquese, uy no, ahí me da un poco de bochorno, que pocas cosas me dan vergüenza en la vida y creo que es un poco ese diminutivo nomás. Bueno, entrando un poco al tema de de la afición tuya y la profesión después del teatro, ahí estuve revisando algunas entrevistas tuyas, y hay una entrevista que das al diario El Expreso en donde cuentas, entre otras cosas, que eres afortunada de hacer lo que más amas, que es jugar, y que en realidad de eso se trata el teatro, mi pregunta es, el juego y el teatro están íntimamente relacionados, digo, si se acaba el juego, se acaba el teatro. Absolutamente, es decir, yo creo que es muy grato en ese sentido ver cómo se manifiesta la misma acción del verbo actuar en otros idiomas, ¿no es cierto?, en francés es jouer de teatro, jugar al teatro, del verbo jouer directamente. En inglés una obra de teatro es it's a play, es un juego, ¿no es cierto?, entonces tiene que ver con el jugar, y definitivamente eso es lo que hacemos, jugamos a encarnar otros seres, a encarnar otras vidas, a encarnar otras psiquis, otros cuerpos, y eso es muy bello para mí, es creo que el juego maravilloso que me salvó mucho también en lo personal, ¿no?, porque a los 14 años yo atravesé una crisis un poco compleja que creo que tal vez muchas personas o muchos adolescentes pueden haber atravesado, y de hecho, ahorita está una película que se estrenó también recientemente, que está a nivel de Latinoamérica, que es una producción de Touché Films, que se llama Misfit, es de alguna manera una adaptación, una tropicalización, como dicen, ya utilizando este término para decir algún contenido que se lo lleva a nivel de toda Latinoamérica, es una tropicalización hecha por Orlando Herrera, que es el director de la película, miembro también de Touché Films, que hacen aquí en Ecuador el famoso Enchufe TV, de los que he participado ya en algunos, en algunos sketches, y esta es una película que trata sobre este tema de el no sentirte adaptado, ah, yo siento que esa fue una crisis que tuve en mi adolescencia, esta película Misfit está muy en tono de comedia, ¿no? Como es un poco la joda de Enchufe TV, ahí hago un personaje de una madre superiora de lo más rígida y antipática y frustrada de la vida, un ser frustrado totalmente, corrupta, torcida, todo mal está en ese personaje de la madre superiora, pero fue un súper chévere reto. Pero bueno, volviendo a esta pregunta del juego, y por qué menciono todo esto, es porque para mí fue el teatro una tabla de salvación en ese momento de sentir que no cabía, que yo no me sentía, era una Misfit, era una que no tenía, no encajaba, no encajaba en ninguna de las instancias de mi época adolescente, y eso me llevó a replegarme mucho, a ser como tímida, muy tímida, y a tener esta sensación también de que el mundo de los adultos era un mundo que me parecía lleno de absurdos, de cosas con las que yo no estaba de acuerdo, de fobias, y frente a eso, el teatro entró para, en mi vida como una tabla de salvación, que era una posibilidad de seguir siendo niña, de seguir jugando, porque eso es lo que yo quería hacer, no quería forzar mi crecimiento, como de alguna manera muchas veces nos han forzado, el mismo machismo latinoamericano, a convertirnos ya a las niñas de un día a otro en mujeres, y de pronto que tenías que ir al colegio con medias nylon y tacos altos, y te decían señorita guardera, pase al pizarrón, y de pronto tú estabas en otra cosa, no estabas en eso, yo no estaba al menos, tal vez podría haber tenido otros amigos, amigas que querían crecer, pero yo no, yo tenía un poco este síndrome de hojalata, este síndrome de Peter Pan, que no quería crecer, y el teatro me permitió quedarme jugando, es por eso creo que le tengo tanto cariño al teatro, porque fue mi forma de adaptarme a esta realidad, al mundo. Esa realidad, esa realidad que tú cuentas, Juana, no deja de ser también algo teatral, ¿no? Esta idea de la señorita con el tacón y todo lo demás, también esta realidad se presentaba como teatral, ¿no? Porque es falsa, absolutamente, y porque corresponde a un esquema y que yo de pronto no quería continuar performando ese guión, era otro guión el que yo quería para mi vida, quería escribir otro guión, como creo que todos buscamos contar nuestra historia como nosotros queremos contarla, ¿no? Y creo que en esa edad cuestioné profundamente esos esquemas que estaban planteados como de manera implícita, ¿no? Una mujer de 14 años tiene que cumplir con tales y tales roles. Yo estaba en un colegio religioso donde a los 18 años nos estaban formando desde los 14 años en adelante para salir a casarnos, o sea, que ser mamás y esposas muy pronto, cosa que para mí no era en ese momento importante, ni era eso lo que yo quería de mi vida. Quería viajar, quería estudiar, quería hacer muchas otras cosas que no eran casarme. Y ahí a los 14 años haces una primera actuación, empiezas como a aproximarte a la parte del guión, de la parte del cuerpo en escena, ¿cómo fue ese primer encuentro con la actuar? Bueno, tuve la suerte de que para entonces ya mis padres tenían esta inquietud muy fuerte frente al teatro, a las artes en general, a la música, a la poesía, a mi madre, también mi padre. Entonces ellos, habíamos vivido muchos años en el campo y vinimos a vivir a la ciudad, a y decidieron en la parte de atrás de la casa donde vivíamos, que es una casa que había sido de mi abuelo, había una bodega, mis padres decidieron construir un teatro. Y eso era algo que era muy natural en mi familia porque esa pasión por lo histriónico, mi padre la tenía como una cualidad intrínseca. Mi padre Raúl Guarderas era un actor nato. Entonces actuaba todos los días de la vida normal. Entonces la teatralidad formaba parte de nuestra vida cotidiana. Mi papá estaba haciendo personajes todos los días, estaba inventando historias, estaba. Y cuando vinimos a vivir a Quito, pues mi papá sintió que esa podía ser también su forma de aguantar la urbe, digamos así, porque él también amaba mucho la vida en el campo, ¿no? Y de alguna forma por el estudio de mis hermanas mayores míos y de mis hermanos que venían, porque soy una hija sánduche, tengo dos hermanos mayores y dos hermanos menores. Entonces teníamos de alguna manera que mi papá buscaba una razón que le motiva a estar en Quito, ¿no? Y de pronto fue el fundar el Teatro Patio de Comedias. Juana, nosotros, nosotros acá en el, digamos, en estas entrevistas presentamos tres, dos, tres imágenes para que de alguna manera nuestro, nuestra invitada pueda reflexionar. La primera cosa que se le venga a su, a su memoria, a su, a su cabeza. Me gustaría enseñarte una primera imagen a ver qué es la primera reflexión que, que te aparece, qué te pasa cuando... Oh, ese es mi taita, justamente mi padre, Raúl Guarderas, él es el fundador del Teatro Patio de Comedias. Mi padre, una persona muy inquieta alrededor del Ecuador y la cultura ecuatoriana, un apasionado por este país, por su naturaleza. Fue mi padre uno de los motivadores del famoso paseo procesional del Chagra, ¿no? De enaltecer esa figura justamente del campesino mestizo que es tan potente en el resto de Latinoamérica, el gaucho en la Argentina, qué sé yo, el, ¿no? El, 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 el chazo en el sur del Ecuador, en Perú, ¿no es cierto? Es esta imagen del Chagra es uno de los que se encarga de, de enaltecer esa imagen. Esa es una foto en la que mi padre está haciendo un personaje de la, del monólogo del canto del cisne, eh, de Chekhov. Mi padre amaba profundamente a Chekhov como, como dramaturgo, eh, puso en escena muchas obras de él como actor, como director, eh, y, y era uno de sus autores favoritos. Y, eh, y, y él fundó este espacio, eh, que ya tiene más de cuarenta años existiendo aquí en el Teatro Patio de Comedias en la ciudad de Quito, que es un pequeño teatro para cien personas, un pequeño teatro de bolsillo, como dicen, eh, donde ha habido cuarenta años de historia. Yo estoy a cargo del patio como gestora desde el año noventa, eh, pero de alguna forma ha sido muy grato poder continuar con este legado de mi padre y de mi madre también, porque ella también, mi mamá tiene más como esta visión de la gestión, de la producción, más empresarial, digamos, su visión, y mi, y mi padre esta pasión, eh, tan fuerte por lo escénico. Así es que muy bello recordarle, porque además justo ayer estábamos evocándole también componía, música, pasillos. Ayer con mis hermanos cantábamos, estábamos reunidos, eh, junto a un bosque, un bosque de alisos, que es un bosque primario, que también es una de las pasiones de mi padre, que es un bosque que está protegido y que nosotros como familia también somos los guardianes de ese bosque, de este bosque primario de alisos. Y junto a ese bosque está un pequeño hotel que fundó mi hermano, Raúl, también se llama igual que mi padre, donde, donde pasan cosas mágicas en ese lugar, no es solamente un simple hotel donde te hospedas. Este fin de semana, por ejemplo, tuvimos una maestra que nos habló justamente sobre el trance del, 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 de la muerte y todas estas visiones a nivel del mundo sobre, sobre, sobre esta transmutación que es la muerte, y tuvimos la presencia de dos maravillosas cantantes de manera espontánea y con nada planificado, eh, Consuelo Vargas, la Consuelito Vargas, que justamente es una cantante argentina, que vive en el Ecuador, y que, que era casada con Homero y Drogo, y tuvimos que estaba, que estaba presente ahí en el Hotel de Campo, eh, eh, y estaba María Isabel Albuja, que es también mi prima, que es una soprano ecuatoriana muy importante, y hubo un encuentro musical, eh, místico, eh, de naturaleza, de gastronomía, y de familia, muy bello, yo leía, ahora en la mañana cuando regresaba del campo, leía lo que la gente había escrito sobre ese encuentro, y decía, es mágico, y yo siento que son esas presencias también, como la presencia de mi padre, que ya falleció, mi madre, menos mal, está, está todavía muy potentemente viviendo con nosotros, pero fue muy bonito, fue muy mágico, yo siento que, eh, en ese sentido, yo me siento como bien bendecida con la familia que tengo, ¿no? Cuando hablo, pienso en mi padre, en mis hermanos, y en esta figura de esta foto que mostraste, porque, porque ahí está lo que él sembró, todo lo que él sembró, lo, lo vivimos en el cotidiano, hoy, ayer, eh, con este encuentro de naturaleza, música, gastronomía, eh, pensamiento filosófico, etcétera, es muy bello, eso, eso yo, soy muy grata de venir de donde vengo, de tener el taita que he tenido. Qué bueno, qué bueno, gracias por compartirnos esa, esos momentos, digamos, Consuelito Vargas también estuvo en una entrevista con nosotros. Qué hermosa. Una maravillosa, bueno, está por acá, en Argentina, su hijo también. Eh, Juana, ¿piensas que de alguna manera, entonces, con el teatro se puede descubrir la libertad? Se puede descubrir la libertad. La libertad. Yo creo que, yo creo que en gran medida sí, yo creo que, que en general, en el, en el ámbito artístico, yo siento que ese es un espacio de libertad importante del ser humano, ¿no? Ese es un, un, un espacio de expresión para empezar, ¿no es cierto? Donde tú pones en tu, en tu creación o, o en tu interpretación o, o en, o en tu, o en tu forma de, de apropiarte de pronto también de algún contenido artístico, me refiero en, en el buen sentido de la apropiación, obviamente. Es realmente donde, donde puedes expresar y lo que tienes adentro, más allá de lo académico tal vez, más allá, aunque, aunque, aunque puede ser muy académica también el arte, más allá de lo político, aunque puede ser muy política también el arte, ¿no? Yo creo que es un espacio de libertad, un espacio de expresión, un espacio de sensibilización donde nos volvemos más humanos. Por eso creo que es tan protagónica el arte en la vida del ser humano, porque es, 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 el mundo se pelea y el ser humano se mata y se destroza y se violenta por, por, por temas de, de, de económicos, políticos, religiosos, eh, de intolerancia, ¿no es cierto?, religiosa o, 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 o de su frente a la sexualidad o frente a un montones de cosas, pero por el arte no nos hemos matado. Es de los pocos, de los pocos espacios en que, en que el hombre es libre, ¿no es cierto?, eh, de expresar y, 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 y es libre, yo sí creo que es como otra forma de ver el mundo desde el ámbito artístico, ¿no? Lo, 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 lo percibimos desde otro lado. Sin embargo, Juana, en el Ecuador, eh, que tiene una sociedad machista como en muchos países de la región, algo hablabas de la sexualidad, y en el ámbito de la cultura y el teatro, entiendo, no es la excepción. ¿Alguna vez has sentido o has podido identificar en el ambiente actoral prácticas machistas y cómo reaccionas frente a eso? Definitivamente sí, sí, porque, porque obviamente todavía estamos, o sea, todavía estamos viviendo en una estructura patriarcal machista desde ese lado, muy, muy fuerte, ¿no? Todavía esa estructura está vigente. Entonces sí, lo he sentido desde, muchas veces desde, desde la misma, desde los mismos roles, ¿no es cierto?, escénicos. Yo creo que en el Ecuador y en Quito particularmente, el movimiento teatral ha sido muy sostenido por mujeres, ¿no? Muy, muy potentemente sostenido por mujeres, pero ha habido mujeres, sobre todo actrices. ¿Y por qué? Porque hay todavía ciertos, o hasta hace poco ha habido todavía ciertos prejuicios machistas, en el sentido de que sí, mejor que las mujeres se queden en el ámbito actoral, porque mejor que haya más dramaturgos, hombres, más directores, hombres, más diseñadores de vestuario, de escenografía, hombres, más, qué sé yo, el diseño de la iluminación, o el mundo de la iluminación, a la parte técnica, como un ámbito muy de los hombres. Entonces sí, sí ha estado presente eso. También he percibido, por otro lado, un prejuicio frente, frente al, al, al público en general de, de, de estos prejuicios frente a los artistas. Ah, entonces eres actriz, más o menos, ¿no? En mi caso, divorciada. Ah, entonces más o menos, ah, ya, aquí está, esta es una mujer fácil, porque es una artista, y entonces este es el prejuicio frente a eso, frente a esta mujer. También he percibido eso potentemente. Entonces, sí, yo creo que ligando un poco esto que tú hablabas de la libertad anteriormente, un poco junto otro término u otra palabra importante, que es lo independiente, que de alguna manera aquí en el Ecuador es muy potente eso, es decir, no, aquí no existe quienes sostienen o sostenemos el arte en este país, somos sobre todo los y las artistas independientes, ¿qué quiere decir independiente? ¿A qué me refiero con independiente? A que no estamos dentro de un presupuesto estatal, lo que nosotros hace, sí, de pronto podemos ganar un concurso, un fondo concursable, de pronto, pero no, no recibimos un, un, un fondo continuo del Estado, ni necesariamente de una empresa privada, sino que tenemos que ir creando, que creo que como la mayoría de gestores de Latinoamérica, nuestros procesos. Entonces, eso ha sido algo muy fuerte que se ha instalado en mí, estos dos conceptos como de la independencia también como una forma de libertad importante, ¿no? Al no deberme a un presupuesto estatal, no tengo que hacer una cultura oficial, oficialista, ¿no? De ninguna ideología ni de ningún gobierno. Tengo mi independencia, por lo tanto, para decir lo que pienso y lo que sé, siento. Y como mujer también ese concepto de lo independiente, de ser independiente, de ser una persona autónoma, autogestionada, una mujer que no depende de, ¿no es cierto?, de pronto una pareja como todavía en mi generación ha habido, ¿no? Yo todavía tengo muchas amigas, incluso muy queridas, que están en ese contexto de, de decir, de ser la señora de, todavía existe ese concepto, ¿no? Sí, qué fuerte eso, ¿no? En relación al, volviendo, digamos, un poco a la parte actoral, cuando estás por iniciar una obra, una obra teatral, me refiero al momento previo de la actuación, ¿en qué piensas? Esos instantes antes de salir de escena, dices tú. Antes de salir de escena, sí, esos segundos antes. Varias cosas. Una de las cosas que me sucede mucho es que soy, me inquieta mucho saber quién está en el teatro, o sea, qué público, qué toro voy a torear, usando una metáfora taurina, aunque no necesariamente yo sea taurina, ¿a qué me voy a enfrentar? Entonces, me gusta un montón, aparte de que estoy haciendo mis respiraciones, mis concentraciones, etcétera, mis estiramientos de ejercicio, me encanta ir así a fisgonear detrás del telón y ver qué público está ahí. Es gente mayor, es gente más joven, son familias, personas, ¿habrá de pronto por ahí un conocido o desconocido? ¿Y qué hay? Y muchas veces me quedo también mirándole al público y siempre me hago esta pregunta que a pesar de tantos años de estar como gestora y como actriz y manejando un espacio teatral, siempre me sigo preguntando ¿por qué viene la gente al teatro? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué le trae? ¿Quién le trae? Y muchas veces son las mujeres, ¿ah? Muchas veces son las mujeres las que llevan a sus maridos, a sus familias, a sus parejas, a sus hijos, a sus amigas, ¿no? A sus amigos. Entonces, ¿por qué vienen? ¿Por qué quieren entrar? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren ser cómplices de un juego? ¿Quieren participar de un rito? ¿Quieren? ¿Qué quieren? Siempre me hago esa pregunta. ¿Por qué vienen? ¿Quieren divertirse y reírse? ¿Quieren reflexionar? ¿Quieren pasar el tiempo? ¿Qué quieren? Siempre me hago esas preguntas. Entonces, por eso tengo esa, de alguna manera, esa tendencia a tratar de ver quién está. Tengo otra querida compañera de la escena con la que hemos compartido muchísimas obras, Elena Torres, y siempre estamos así como en estos segundos antes ya tocan la tercera campanada y ella se regresa y hasta ahora hace eso conmigo. Se regresa y me pregunta, oye, Juana, ¿cómo es esta obra? ¿Cómo es? O sea, me hace la pregunta, ¿cómo es? Como que yo le tengo que hacer un resumen en tres segundos, decir, pero esta obra se trata de esto y tienes que hacer esto. Y entonces ella siempre me hace esa pregunta y a mí siempre me cae el baldazo de agua de decir, ¿cómo es? ¿Y qué vamos a hacer? Y es que ahora tú, entonces yo, entonces basta, basta para mí decirle, solo invoca a tu personaje, le respondo yo así, ¿no? Invócale a tu personaje, nada más, porque siempre me saca, me remueve cada vez que ella me dice, ya me río igual que tú muchas veces y siempre estamos listas para salir en la último momento de la cosa, ¿cómo es, ve? ¿Cómo es esta obra, ve? Y yo me quedo así como, ¡ah! Invócale a tu personaje y él te va a decir qué hacer. Y creo que es eso, una invocación a ese personaje, a esa piel a la que vas a entrar, a esa psiquis a la que vas a entrar, a esos pies, a esos, a ese cuerpo al que le vas a prestar tu cuerpo. Y ahí los nervios, ¿cómo operan? Totalmente. Yo a veces, me imagino, yo a veces me creo que ya todavía, ya después de tantos años de manejar estos personajes o de hacer esta cosa, de no sé qué tal, ya todo bien, pero el rato de los ratos, o sea, suena la tercera campanada y es como igual lanzarse en parapente, o sea, es como un segundo antes de quedarte casi sin aire a lanzarte a hacer esto que vas a hacer, ¿no? A convencerle, a hacerle, a entrar en esta dualidad, en esta dicotomía maravillosa del teatro, que es una ficción que tiene que ser muy real. Vas a vivir una ficción, pero tiene que ser tan verdadera para que tú te creas, para que el público también se pueda creer, ¿no? Claro. En relación al tema esto, ¿no? De la puesta en escena del humor, por ejemplo, ¿te ha pasado alguna vez que el humor no ha funcionado? Es decir, envías una consigna de chiste o de humor y no funciona en el público. Por supuesto, por supuesto, muchas veces, muchísimas veces. A mí me ha pasado ahí en esa consigna del humor, muchas veces me ha pasado que cuando siento que el público no me sigue o no está conmigo en el juego, sí trato de encontrar otro mecanismo, y ahí recurro muchas veces a la improvisación, a improvisar, a jugar. Entonces, hasta como lograr provocar, meterles, ¿no? Depende también de un poco en qué código está la obra planteada, ¿no? Hay obras que te permiten más de eso, sobre todo los códigos de la comedia te permiten mucho más de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como jugar con el público hasta, de pronto, cuando yo siento que no funciona el humor, busco aunque sea un cómplice. Si siento que no tengo 100 cómplices, busco uno, uno. Y normalmente puedo sentir, uno siente al público, y puedo sentir dónde o por dónde está ese cómplice que va a entrar en el juego. Y generalmente he logrado rescatar a ese uno, y una vez que rescato a ese uno del público, los otros van entrando, ¿no? Claro. Hay otras veces que también he entrado como en estados un poco más desesperados de encontrar esa complicidad, y también he visto que a veces eso puede ser peor, ¿no? En otros casos me ha pasado eso, que puede ser peor, y entonces digo, ahí un poco me relajo y digo, bueno, ya no voy a actuar solo para el público, voy a actuar para mi compañero o compañera que está en la escena, o para mí misma, para divertirme yo, a ver que el momento en que yo me divierta, o le divierto a mi compañero, le voy a divertir al público. Esa es casi una fórmula infalible. Y el humor tiene límites. ¿Hay un momento en donde uno pasa cierta frontera del límite o no existen límites en el humor? Yo creo que, digamos, ahora es un tiempo un poco más complejo en ese sentido, ¿no es cierto? En el que hay como unos ciertos criterios de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto, ¿no? En relación a eso, en relación a ciertos temas que de pronto tienes que ser como más cuidadoso de cómo tratarlos o cómo no tratarlos en ese sentido. Yo, honestamente, creo que el humor y que el arte y que la expresión no están hechas para ser censuradas. Pero quien quiera censurarlos puede hacerlo también. Pero yo no creo que ese es como todo este tiempo que se ha trabajado, este concepto así como de la cultura de la cancelación, que es como compleja también. Yo siento que de alguna manera en el proceso de este último tiempo, de pronto somos un poco más cuidadosos, podría decirte, en ciertas cosas, en cómo manejarlas, en cómo plantearlas, en cómo trabajar ese humor, pero sin dejar, pero no es que no podemos abordar, ¿no es cierto? No podemos abordar, o sea, cómo no vamos a abordar la diversidad sexual, cómo no vamos a abordar los, qué sé yo, por ejemplo, en Ecuador, que es un país además con mucha diversidad étnica también, en esa diversidad étnica también está presente, todas esas diversidades y todas esas diversidades, así como tienen que ser respetadas, también tienen que ser incluidas en el humor, ¿no? Yo creo que para mí la receta de eso, la receta principal, es cuando que el amor, que el humor no se puede construir desde el odio. El humor, si hay odio, ya no hay humor, pero el humor sí se puede construir desde el amor. Si tú realmente, efectivamente, te respetas a ti misma, a ti mismo, a ti mismo, te amas, ¿no es cierto? Y puedes reírte de ti, de ti mismo, de ti misma, de ti mismo, puedes reírte también de todos los demás, con ese mismo respeto, pero con ese mismo amor. Pero si yo voy a jugar desde la violencia y desde el odio para hacer humor a costilla de otros, ya no es humor, eso ya no es humor. Interesante, interesante lo que dices. Juana, ¿me permites una imagen más a ver qué te pasa cuando ves esto? ¿Qué pasa ahí? Las Marujas, ahí está justamente mi compañera Elena Torres, que hace un momento le mencionaba, ella es la que, detrás de la escena, dos segundos de antes, me dice, oye, ¿cómo es esta obra, ve? Elena, junto a Marta Ormaz, han sido mis queridísimas compañeras de Las Marujas. Marta ya no está con nosotros desde el 2018, pero estos personajes que están aquí representados, Elena, que está siendo el personaje de la quiteña de Las Marujas, que se llama Sara o Cleta, y mi personaje que es Aurelia o Abrilia, que jugamos siempre con esos dos nombres, dependiendo desde dónde están construidas las dramaturgias, son personajes que nos han acompañado desde hace más de 30 años en nuestras vidas. Las Marujas nacen de la obra de Luis Miguel Campos, La Marujita se ha muerto con leucemia, y son esta representación de tres regiones del Ecuador, justamente, Quito, o sea, la idiosincrasia de la capitalina, Quito, la idiosincrasia de la provinciana, en el caso de mi personaje de la cuencana, y la idiosincrasia de la costeña, con el personaje de la manavita, que era el que encarnaba Marta Ormaz, y su personaje se llamaba Encarna, justamente. Entonces, estos personajes, como digo, nos acompañan desde hace mucho tiempo, nacen de esta obra de Luis Miguel Campos, son trabajadas a través de técnicas de teatro gestual, con un maravilloso director y maestro ecuatoriano, Guido Navarro, que también luego fundó el Teatro del Cronopio, y que ha sido un maestro importante para el tema del teatro gestual aquí en el Ecuador, y estos personajes son creados a través de técnicas justamente del trabajo del bufón, del clown, de la comedia del arte, de estos ingredientes importantes del teatro gestual, y se convierten de alguna forma, sin querer, queriendo, en una suerte de máscaras del Ecuador, y creo que por eso se quedan tantos años presentes en la memoria del público, y siguen teniendo vida, si bien Marta ya no nos acompaña, Elena y yo seguimos haciendo como se ve en esta foto, seguimos haciendo obras juntas con los personajes de las marujas, e incluso yo tengo un monólogo también con el personaje, porque les hemos dado vida a estos personajes hace más de 30 años, desde 1990, y entonces tienen vida propia, tienen tanta historia que por eso incluso, si bien nacen de la pluma de Luis Miguel Campos, luego construimos nosotras mismas guiones, hemos escrito más de 300 sketches y entre meses, cómicos, hemos escrito más de 5 obras de teatro escritas por nosotros, como una suerte de spin-off de los personajes de la marujita que se ha muerto con leucemia, pero dramaturgia de personaje, porque ya hemos improvisado, hemos jugado, hemos investigado tanto a los personajes, que hay muchísimo material, y siempre sigue existiendo material, para esos personajes que están metidos en la memoria de los ecuatorianos. Y quizás muy vigentes también, puede ser que es la obra más presentada en la historia del Ecuador. Yo creo que sí, que la marujita se ha muerto con leucemia, tuvo más de 3.000 presentaciones, la Marta Ormaza justo era nuestra querida compañera, era quien llevaba esa cuenta, yo ya un rato ya dejé de contabilizar, ya me parecía medio absurdo, pero sí, más de 3.000 funciones, en el 2017, que fue la última temporada que hicimos las tres juntas, habíamos hecho ya más de 3.000 presentaciones de la obra, La marujita se ha muerto con leucemia, solo de esa obra, sin contar todo lo que hemos hecho con los otros, con los personajes en otros textos, como las marujas entre memorias y efemérides, las marujas entre tereques, las marujas que viejas para verdes, las marujas navideñas, las marujas entre lloretas y bragueta, realmente un spin-off bastante nutrido, porque hay material, todo el tiempo surge material. Claro. Juana, ¿hay una especie de muerte del personaje cuando termina una actuación, una obra? Justo, qué chévere esa pregunta, porque justo estamos trabajando ahora una obra de teatro que se va a estrenar, bueno, más que una obra de teatro, realmente va a ser como una especie de documental, pero hay partes muy teatrales también, que es un trabajo que está haciendo el colectivo Llama, que es un colectivo con el que he trabajado yo también, una obra muy bonita, Papacuna, que fue justamente que tú mencionaste, que es una de las obras que yo dirigí más bien, que se ganó el premio Francisco Tobar García en el 2019. Con el colectivo Llama estamos haciendo un proyecto que se llama, a propósito de todo lo que vivimos en la pandemia y de lo que aconteció en la pandemia con las artes escénicas, se llama De cómo murió el teatro. Y una de las cosas que ellas me han puesto a mí a jugar y a investigar y a trabajar y a propósito de esto de los difuntos que hemos estado hablando, que hacías tú en la introducción en estos días y de nuestras tradiciones latinoamericanas diversas. Ellas me han puesto a entrar en esa ficción de que si yo tuviera que enterrar a mis personajes, ¿cuál sería el rito? ¿O cómo lo haría? ¿O qué pasaría? ¿O no los enterraría? ¿O qué sucedería? Y uno de los personajes que me proponen ellas que entre en ese juego es justamente el personaje de Abril y a la cuencana de las marujas. Entonces, yo creo que hay personajes que de pronto, cada vez que terminas una función, puede ser que tienen una pequeña muerte. Entre esos justamente está mi personaje de La Venadita, un poema a la memoria, que es una obra escrita y dirigida por una cordobesa, Susana Pautazo, que nació en Córdoba y vivió muchísimos años aquí en el Ecuador, fundadora del Grupo de Teatro Malayerba, y entre otras cosas, ella escribe este bellísimo monólogo, La Venadita, un poema a la memoria, que es justamente un homenaje a las mamas, parteras, curanderas de aquí, de este mundo andino, donde se plasma esa cosmovisión andina y este personaje sí que muere, ¿no? Ella termina cada función, ella va a morir y es muy bella la manera como lo hace, ¿no? Entonces, hay personajes que de alguna manera sí hacen, en este caso, la misma dramaturgia, hace que el personaje muera. Pero hay personajes como mi personaje de la cuencana de las marujas, que por acompañarme tanto tiempo, está presente en mi vida, incluso fuera del escenario. O sea, de pronto, estamos en esta conversación, de pronto se atraviesa la abrilia, ya dice ella, un comentario que es suyo, que no soy yo la que piensa, eso piensa la abrilia. Entonces, me quedo así como, ¡guau! Esta man, así es como, se mete en mi vida, se mete en mis sueños. O sea, ella está presente en mi mundo onírico de una manera súper fuerte, ¿no? Entonces, es un alter ego casi, ¿no? Para mí. Entonces, es un personaje al que me resulta difícil pensar que lo voy a enterrar o que se va a morir. Y que sí, de alguna manera, a través de estos otros versiones y sensaciones alrededor de la muerte y tradiciones incluso más lúdicas, más festivas, puede haber, ¿no? Puede haber. El teatro está muy ligado a lo ritual y está muy ligado a eso, ¿no? Al eros y al tánatos, a la muerte y al amor, al placer, ¿no? Está muy ligado. Qué interesante lo que dices porque es como que en la actuación, o sea, la actuación te permite vivir muchas vidas, ¿no? Muchas vidas. Muchas vidas presentes. Y a la inversa, por ejemplo, ¿hay algún personaje que te hubiese gustado hacer que todavía no lo has hecho? A ver, hay un texto que todavía es un pendiente para mí bien interesante que es que me gustaría interpretar a María, la mamá de Jesús, ¿no? Como entender desde ese otro lado, desde esa mujer que tenía otra espiritualidad, otra religión. No, todavía ella no era cristiana, ¿no es cierto? Y hay un texto muy bonito que justamente yo quisiera poder adaptarlo al teatro para interpretar a ese personaje que es como... Y también un poco transmitir qué era, porque soy mamá, ¿no? Esta sensación tan contundente de una madre que tuvo que ver a un hijo por ese tránsito que Jesús tuvo que tener. Más allá de lo religioso, no lo abordaría desde la religiosidad católica, cristiana, no es una evocación, no es un homenaje a la Virgen María, no. Me interesa a María como mujer, María como mamá, María como pensamiento filosófico y religioso. ¿Qué pasaba en su cabeza? ¿Qué sentía? ¿Qué vivía cuando tenía que ser la madre de este ser, ¿no? ¿Y está ahí pendiente próximamente? está pendiente, sí. Veamos, mira, yo en la vida soy muy, no soy muy planificadora de las cosas. No, o sea, yo realmente dejo que la vida me sorprenda, sí, tengo, qué sé yo, como gestora me toca tener un orden en cuanto a armar un calendario del teatro, de qué vamos a hacer, de mi vida en general, pero yo estoy tocando de oído, así como dicen los bingos, play by the ear, estoy tocando de oído, a ver, ahora es esto y ahora me voy por aquí y ahora surgió esto y ahora surgió esto otro y ahora me hacen esta propuesta que me agrada, ahora me hacen esta propuesta que de pronto no me agrada, ¿no? entonces como ir entendiendo que quiero y que no solo pero no solo que quiero, yo juego más a lo que la vida me pone por delante, le apuesto más a eso, a eso que no es muy planificado, sino lo que viene y me sorprende, me dejo sorprender por la vida bastante. Hablaste un momento de la maternidad, vamos entrando como en la recta final, ¿de qué modo está presente el arte que tú haces, que tú produces, que desarrollas con tu maternidad? Pues está totalmente presente en el sentido de que primero para empezar yo vivo, esta es mi casa y el teatro está aquí al lado, yo vivo en un teatro, mis hijos han crecido junto a un teatro, eso de alguna manera debe haber, debe determinarles o manifestarse de alguna forma, no necesariamente para que tengan que ser actores o actrices o artistas, bueno, mi hijo mayor que está en la universidad está tomando la carrera de la música, pero yo creo que sobre todo para mí ha sido una constante, es decir, no he podido dividir y fragmentarme, decir, ahora soy mamá de 9 a 5 y ahora soy actriz de 6 a 10, no, o sea, soy mamá y soy actriz las 24 horas, no puedo dividir eso y no quiero dividir porque es parte de, entonces pude además al tener esta facilidad que un montón de gente me dice, no, que tú revivir en el mismo lugar donde tú trabajas y para mí no ha sido tú, ha sido una parte importante de poder estar cerca a mis hijos, de en su primera infancia de poder maternar y tener, y darles de lactar y saber que estoy al lado, no, que no es, que no estoy, que no están en otra realidad mis hijos mientras yo estoy en otra realidad, que estamos en el mismo lugar, que estoy en medio de un ensayo de teatro y estoy dando de lactar a mi hijo o a mi hija y que tengo alguien que me ayude, el padre o lo que sea que me apoye o alguien para poder continuar el ensayo, pero mis hijos han sido en ese sentido digamos hijos portátiles porque los he llevado de gira conmigo desde chiquititos a los dos les he dado de lactar hasta los dos años quiere decir que hasta los dos años esa relación así ha sido bien de canguro, bien de estar muy cerca, ¿no? Y te hacen observaciones críticas a lo que tú produces, te han hecho observaciones cuando ven una obra, te dicen mamá por ahí, te fuiste de mal, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente han estado presentes en eso y son mis críticos, son las primeras opiniones que yo pido y yo pregunto ¿qué te pareció? ¿te gustó? ¿cómo estuvo ese ensayo? ¿cómo estuvo esa función? ¿cómo? También ellos obviamente con todo el derecho me dicen no mamá, ya no queremos ver, ya no queremos tener un ensayo, ya no, también tengo obviamente que respetar eso porque no puede ser algo impuesto, pero sí, ¿no? Que si yo, por ejemplo, ahora en la pandemia cuando empezó el confinamiento yo fui una de las primeras que me lancé al abismo de hacer este sacrilegio de hacer teatro en línea, fui de las primeras que hice streaming aquí en el Ecuador porque tenía las condiciones en medio en medio del confinamiento yo vivo en un teatro mi vecino de la puerta del lado era un amigo que estaba viviendo entonces aquí en el Ecuador un productor audiovisual y mi hijo me ayudaba de técnico entonces entre los tres armamos todo esto y pudimos hacerlo y entonces por ejemplo yo tenía la retroalimentación de mi hijo todos los días de lo que iba pasando de este fenómeno que sobre la marcha nos íbamos inventando él como técnico con el apoyo del productor audiovisual con mi trabajo y esto cómo funcionó y esto no mejora me acabamos así intentemos tal cosa mañana mamá entonces fue como lanzarnos a una prueba y que mi hijo no solo que era un cómplice sino que era un elemento indispensable de apoyo en ese momento y luego mi hija también ¿no? Y en esta experiencia del streaming ¿sentiste en algún momento esa ruptura de digamos de la posibilidad de tener un convivio un contacto con el público a tener un contacto con el objeto obviamente o sea partí yo digamos partimos y parto y partamos de que lo ideal es obviamente lo presencial ¿no? El teatro está hecho para eso y por eso es que el teatro no es posible que desaparezca tenía que volver como ha vuelto a su momento ¿no? Pero también era necesario entender que es lo que yo decía vaya porque todo el mundo tiene derecho a teletrabajar y nosotros no podemos teletrabajar porque de verdad yo tengo hijos y tengo una hija todavía de 16 años yo soy yo soy el no es cierto yo soy el jefe de hogar es decir yo sostengo mi casa yo sostengo la continuidad del patio de comedias etcétera ¿qué vamos a cómo vamos a hacer? ¿de cómo vamos a comer? ¿cómo vamos a sostener todo esto que se viene? ¿no? que además yo percibía que no era una cuestión de un confinamiento de cuarentena de 40 días o sea sabíamos que que era un tiempo que yo justo me acuerdo que aquí en el Ecuador nos encerraron el 17 de marzo y el 27 de marzo que era el Día Internacional del Teatro yo me desperté así así como sin poder respirar y dije ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ya o sea ya Juana date respuestas ya pasaron 10 días ¿no? ya date respuestas ¿qué vas a hacer? no va o sea de aquí a un buen tiempo no vas a ser la actriz que eras por mucho tiempo ni el patio de comedias va a ser el espacio que era y entonces de pronto ir a golpear a mi vecino y decir oye yo soy pésima para la tecnología ¿verdad? decía oye si mis hijos hacen clases por Zoom ¿por qué no podemos nosotros hacer teatro por Zoom? a ver hagamos y este amigo español dice estás loca Juana estás loca decía no es que probemos y él estoy hablando de Roberto Sintes él es un productor audiovisual que vino aquí al Ecuador a desarrollar uno de los proyectos más importantes que ha hecho el patio de comedias en su historia que se desarrolló sin pensar en el confinamiento que es la primera cartelera de teatro virtual accesible a personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva con Roberto ya habíamos trabajado justamente esto de la accesibilidad universal para personas con discapacidad con el monólogo de la venadita de manera presencial en el 2019 que yo empecé yo empecé yo empecé yo empecé esta relación con con AppTent Soluciones y hazlo accesible de España para trabajar esta propuesta de la accesibilidad a las personas con discapacidad empecé en el 2018 en el 2019 estrenamos hice yo una pequeña gira en España con el monólogo de la venadita y ya hicimos un estreno en Toledo y la venadita ya tuvo subtitulado audio descripciones lengua de señas para personas con discapacidad visual auditiva y cognitiva de manera presencial y luego hicimos una gira aquí en el Ecuador que empezó después del octubre del 2019 que fue un momento políticamente muy fuerte aquí en Ecuador hicimos la gira entre 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 octubre y diciembre y debíamos continuar en el 2020 en todas las 24 provincias del Ecuador habíamos hecho apenas en 6 ciudades nos faltaban 19 ciudades de este era un proyecto en el que estaba participando el Ministerio de Cultura y sobre todo el Ministerio de Inclusión Económica y Social y bueno se vino la pandemia y ya no se pudo hacer y Roberto ya estaba viviendo aquí ya tenía su visa su trabajo sus equipos todo está aquí entonces ahí fue que yo le dije a ver empecemos entonces me dijo ya ok y lo fuimos investigando hice justamente un monólogo de mi personaje de la cuenca de las marujas un monólogo cómico que se llama no quiero no empezamos haciendo primero unos sketch que están en YouTube que se llama Abrilia una maruja en cuarentena hicimos como 5 sketch porque el público la gente además me decía por eso Juan haz algo Juan di algo entonces decía sí hay que hacerlo entonces hicimos como unos 5 sketch con las situaciones de la cuarentena y la pandemia que se llama Abrilia una maruja en cuarentena y luego ya dijimos bueno ya esos sketch ya les pusimos lengua de señas verás mira que bien y entonces ahí ya dijimos ok haciéndolo haciéndolo de manera remota con la persona de lengua de señas que hacía desde su casa y ahí ya hice mi monólogo el no quiero morir virgen con mi personaje de la cuenca de las marujas porque la gente además quería cosas cómicas y me lancé a hacer este monólogo por Zoom y funcionó y funcionó hicimos una alianza con una etiquetera aquí en Ecuador que se llama Buen Plan y funcionó súper chévere y bueno luego esa fue como la modalidad que montón de artistas escénicos actores actrices músicos usaron también para compartir su trabajo y ahí ya empezamos a hacer otras obras también así en digamos vía streaming y hacerlas ya con esta modalidad de la lengua de señas y luego ya le aumentamos el subtitulado y finalmente ya logramos tener como ese proceso armado y nos ganamos unos fondos concursables interesantes del IFSI que es el Instituto Fomento a la Creatividad e Innovación y en coproducción con España también con fondos del Ministerio de Cultura de España creamos esta cartelera que le invito a justamente todos los que nos están viendo y escuchando de otros países que no pueden ver el teatro ecuatoriano de manera presencial pueden todavía entrar a la página que es www.teatrocontigo.com tenemos nueve obras de teatro distintas cuatro son del repertorio del teatro patio comedias y cinco son obras de otros grupos inclusive obras para niños el público puede verlas sin accesibilidad cuesta cinco dólares esos cinco dólares a nosotros también nos ayudan a sostener porque digamos con todo lo financiado la página se pudo realizar las personas las personas con discapacidad y los adultos mayores no pagan simplemente tienen que inscribirse y mostrar acreditarse como aquí está mi cadena de discapacidad o aquí está mi cédula que dice que soy o mi DNI que dice que soy adulto mayor ¿no es cierto? y los adultos mayores personas con discapacidad no pagan por el hecho de que es un proyecto financiado las personas regulares pagan cinco dólares y si quieren pueden ver con accesibilidad para que vean cómo funciona todo esto o pueden ver las obras sin accesibilidad ahí está justamente la venadita que he mencionado la venadita un poema a la memoria este texto escrito y dirigido por la cordobesa Susana Pautazo argentina está también la obra las marujas entre memorias y efemérides que es una obra cómica con los personajes de las marujas está el tetragrama que es otro texto de Luis Miguel Campos del dramaturgo de la marujita se ha muerto con la eusemia que son historias de cuatro mujeres están obras clásicas como la casa de Bernarda Alba y así obras de distintos de otros grupos también de aquí del Ecuador así es que les invito que se conectan a esta página de gran aporte ese entonces dices www.teatrocontigo.com bueno invitamos a todos que visiten esa página y puedan acceder a estas obras también gracias por esa por esto que nos cuentas y por ese aporte también eso sucedió en la pandemia y yo te digo en uno de los proyectos emblemáticos más importantes que ha realizado el patio de comedias claro mira que interesante que interesante esto que cuentas Juana la última imagen y un par de preguntas más para cerrar y te agradecemos por el tiempo ¿qué te pasa cuando de esto digamos algo conversaste me gustaría saber me voy a emocionar mucho es la Marta Ormaza es mi querida compañera de trabajo hermana del alma a quien le quiero mucho muchísimo muchísimo que yo siento su energía su presencia en estos días justamente de recordar a nuestras personas queridas que han partido pues ella ha estado súper presente estuve escuchando un video de una de las conversaciones que tuvimos antes de la última temporada de La Madrujita se ha muerto con leucemia y me reía y lloraba al mismo tiempo que es así así es nuestra vida así es lo que hacemos es una tragedia y es una comedia al mismo tiempo y la Marta para mí no solamente fue una compañera cómplice en la escena la Marta para mí ha sido una hermana una maestra una amiga teníamos también confrontaciones así discusiones fuertes pero siempre estaba tan profundamente subyacente nuestro respeto y nuestro cariño que con la misma pasión con la que nos contradecíamos volvíamos a unir nuestros caminos muy querida muy querida para mí muy importante qué lindo recuerdo una gran actriz también cómo no Juana cuál es el sentido de la vida cuál será a ver yo creo que es como que va cambiando se va transformando es como una exploración cíclica y es una exploración siento yo es un proceso de aprendizaje la vida es una escuela en la que venimos a transitar y aprender sobre todo y a experimentar y y y y y y y justamente a vivir todas estas contradicciones complejas que porque la vida obviamente no todo es no es alegría gozo carcajada y placer no está está compuesta de todos estos otros momentos de todas estas pequeñas muertes no y también está todo este otro universo estos pluriversos que que intuimos están no que yo estoy segura yo juana tengo la certeza de que no es solo esto la vida siento que la vida es que es que lo esto que estamos viviendo y que estamos conversando es apenas un 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 fragmento de de un de una de una de una experiencia de una mutación y de y de y de una transformación brutal de este maravilloso eh eh universo multiverso pluriverso yo yo constato siempre eso simplemente cuando me siento en un bosque y constato esta constancia o en la naturaleza en general esta constante vida y muerte que está aconteciendo tú te sientes en un bosque y ves como esta planta está muriendo se está secando pero al lado están estos hongos que además de ese maravillosísimo documental de los hongos fantásticos de estos de estos elementos de la vida que tan alucinantes que ayudan a la transformación y y como ellos vuelven a transformar a la nueva a la nueva a los nuevos seres que van a vivir y es eso la vida es esta este constante morir y nacer morir y volver a nacer morir y volver a nacer y la y así es y ese es para mí el aprendizaje no en la naturaleza misma la naturaleza el bosque recién estuve también en el cuyabeno este sector de la amazonía impresionante que que es muy contundente como ese bosque se construye a sí mismo no está sobre sí mismo donde vuelve a morir y a crecer y a morir y a vivir y a expandirse a descomponerse a reaparecer es eso es una constante transmutación es un viaje estamos viajando constantemente ahorita en este planeta azul no que como dice justo la obra nuestro pueblo que se esfuerza en esta estrella que se esfuerza tanto por mantenerse viva no eso es es una metáfora bien linda de esa obra de que podría de Thornton Wilder que justamente la estrenamos el 22 de octubre y que vamos a hacer una temporada en el patio de comedias en el mes de noviembre es esta metáfora de que supuestamente vamos a retratar a un pueblo del 1900 de Estados Unidos pero no es no es el pueblo de 1900 de Estados Unidos es la naturaleza humana no es esa mutación y transmutación constante de vida y de muerte y de este esfuerzo por que hace este planeta azul por estar vivo por estar vivo me quedo con eso último Juana te queremos no solo agradecer por tu tiempo tus reflexiones sino también por tu arte te enviamos un gran abrazo desde acá desde Córdoba de Argentina esperando que nos juntes cuando estés por acá ojalá que sea en el marco de algún festival también ojalá que sí esperamos que te hayas sentido cómoda muchas gracias Marta totalmente muy contenta muy contenta gracias David gracias por por este espacio por esta entrevista y gracias a todos quienes se han conectado nos han escuchado saludos a toda esa gente también de Argentina que tengo queridos amigos por allá cómplices actores tuve la suerte de vivir casi casi un año en Buenos Aires en un proyecto audiovisual allá y amé esa experiencia de haber vivido en Argentina estuve en el 2016 justamente con La Venadita un poema a la memoria un festival en Mar del Plata donde donde fuimos nominados como mejor mejor actriz mejor unipersonal y la obra una mención especial a la identidad latinoamericana con esa obra ¿estás con algún proyecto para la Argentina próximamente o todavía como no planifico como no planifico mucho o sea tenía justo teníamos en la pandemia teníamos algunas invitaciones a Chile con esa obra que bueno vamos a ver si se reactivan para el próximo año y bueno si es que llego a ir al Cono Sur pues de ley me doy un salto a visitar nuevamente Argentina sí te queremos te queremos agradecer Juana bueno te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno nada que tengas una muy buena noche y también queremos agradecer a quienes nos han acompañado en estas entregas periódicas que hacemos de nuestros encuentros de pensamiento profundo gracias también por sus comentarios y críticas que nos hacen todos los comentarios les vamos a hacer llegar también a Juana que tengan una muy buena noche y será hasta otra entrega muchas gracias y buenas noches buenas noches qué lindo gracias 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 a ti Juan gracias